A cargo de la senadora Xochitl Gálvez Ruiz. Muchas gracias, secretario. Bienvenido nuevamente a este senado que es su casa. A finales de julio nos enteramos que fue cancelado el contrato para el servicio de la red NIVA, gracias a una comunicación interna que emitieron los directivos de la UNAM. Aquí, secretario, la escuché muy atentamente, y ya se habían contratado los enlaces, pero desafortunadamente eso no es la red NIVA, simplemente se contratan unos enlaces punto a punto por una situación de emergencia. La Ley Federal de Telecomunicaciones, el artículo 213, dice, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en coordinación con la Secretaría, establecerá los mecanismos administrativos y técnicos necesarios y otorgará el apoyo financiero y técnico que requieran las instituciones públicas de educación superior y de investigación para la interconexión entre sus redes, con la capacidad suficiente, formando una red nacional de educación e investigación, así como la interconexión entre dicha red nacional y las redes internacionales especializadas en el ámbito académico. Esto es lo que mandata la ley, ingeniero, y desafortunadamente por falta de presupuesto, porque esa es la realidad, se tuvo que cancelar los anillos, no dudo que hubiera raterías, no dudo que hubiera enlaces que no funcionaban, todo lo que hemos escuchado de la corrupción es parte de lo que pudiera ser, pero realmente mi pregunta sería, ¿cuál es la diferencia de alcances y calidad en el servicio entre la cancelación de la red NIVA y los servicios de internet que se licitaba el pasado 25 de julio? ¿Cuál es la estrategia para sustituir los enlaces que cubría la red NIVA y que fueron suspendidos? ¿Y qué costo tendría la reinstalación de las capacidades técnicas de acuerdo al artículo de la Ley Federal de Telecomunicaciones? O sea, en pocas palabras, secretario, ¿qué tendríamos que hacer para poder tener una red nacional de investigación como la tienen otros países del mundo? Con los enlaces que tenemos, pues sí, es una buena respuesta temporal, pero pues había investigaciones que estaban tres días en bajar por las velocidades, ya no hay esta interconexión entre centros de investigación. Entonces, me queda claro que es un tema de presupuesto, pero es muy importante que se resuelva. El segundo tema, secretario, es el tema del aeropuerto de Santa Lucía. Preparé una nota para entregarse al titular del grupo aeropuerto de Santa Lucía porque realmente el derecho a la consulta de las comunidades indígenas aledañas son 22 pueblos, muy pequeños, pueblos originarios, que han reclamado su derecho a ser consultados. Entonces, sí me parece importante que el presidente se reúna con las comunidades indígenas esta semana, pero me parece mucho más importante que se cumpla el convenio 169 y hasta el momento no se está cumpliendo. Yo tengo esta nota, tengo un punto de acuerdo que ojalá se autorice en este Senado, justamente donde hago todo un análisis antropológico de estos 22 pueblos indígenas, donde hay de hecho una lengua que está en riesgo de desaparecer. El problema también del aeropuerto me preocupa, ya me leí, ingeniero, las 500 páginas de la autorización de impacto ambiental, soy una ociosa y me llaman la atención dos cosas. La construcción de un acueducto que viene del estado de Hidalgo, del Valle del Mezquital, que no tiene impacto ambiental y que tampoco tiene consulta. Y mi preocupación es que tuviéramos aeropuertos sin tener agua, porque el acueducto de Tecama está agotado en este momento. Entonces, creo que sí es muy importante que nos sentemos a revisar ese posible proyecto del acueducto del Valle del Mezquital hacia Santa Lucía y me llaman la atención los tanques de turbosina que vienen en el proyecto, que no fueron autorizados por la ASEA y sí por la Semagnat. Esos temas podría resolver el amparo de fondo en contra del aeropuerto y sería muy riesgoso. Creo que vale la pena atenderlo. Y por último, conozco como pocos mexicanos el tema de los caminos rurales y el ingeniero Cedricks también. Hay caminos rurales que definitivamente sí se pueden hacer con mano de obra de las comunidades. Los de pavimentar, los que ya están abiertos, no tengo duda. Pero vamos abriendo Tlapa, Marquelia, donde hicimos cortes de 150, 200 metros, estos ataludes gravísimos, importantísimos en terrenos súper inestables. Definitivamente se requiere expertise y experiencia técnica por parte de la SST para cierto tipo de caminos. Está pendiente terminar Cerro y Zacatecas, por ejemplo. Tenemos varios caminos que no han sido concluidos porque el presupuesto de caminos rurales es cero. El año pasado. Y otra vez este año es cero. Entonces creo que más allá de estos caminos que conectan a cabeceras, que se están haciendo con trabajo comunitario, que es muy loable, está pendiente el problema de estos caminos rurales en zonas como el Otepec-Mije, por ejemplo, que lo abrimos y que tuvo una inversión de más de 300 millones en los tiempos que yo estuve como funcionaria. O la Tlapa, Marquelia, que llevaba en 30 años la mitad del camino construido. Entonces, sin no olvidarnos de estos ejes carreteros, yo le llamaría, que interconectan las regiones indígenas del país y que veo con preocupación el bajo presupuesto. Muchas gracias, ingeniero.